Hola que tal mis amigos de Youtube sean todos bienvenidos a un video mas aqui en el canal gente bonita de Roblox El dia de hoy gente pues les traigo un videazo lo pueden estar viendo en el titulo La verdad es que yo quede super hypeado y pues ya saben chicos que pues todos estamos muy tristes Porque Roblox ahorita mismo no esta funcionando te metes a Roblox y te aparece este mensaje que dice que van a volver pronto Y de que los esperemos y no se puede jugar absolutamente nada a Roblox Pero chicos el dia de hoy les traigo un videazo que la verdad se van a quedar con la boca abierta De que ahorita mismo algunas APIs de Roblox estan volviendo a la normalidad Entre ellas juegos, grupos, unirse a juegos, emblemas y datos Osea se estan restableciendo todo ya por fin después de estas horas Pues ya se estan restableciendo todo pero el dia de hoy esta todavía mas epico chicos Porque les enseñare como ustedes pueden entrar a Roblox ya que les cargue Roblox Y pues el dia de hoy pues antes les digo eso pero pues para entrar a esta parte Pues tienen que irse al link que van a tener en la descripcion chicos Ya saben que les dejare sobre el tema del articulo donde yo encontre esto En la descripcion obviamente les doy de ejemplo este video pero en la descripcion va a decir Entra a Roblox aqui Y ustedes le dan click en la descripcion se los voy a estar dejando obviamente asi como dice aqui Ustedes si no les aparece pues abran la descripcion porque creo que en los videos Que estas viendo desde dispositivos moviles pues no se ve Asi que en la descripcion como este el primer link que les voy a dejar Y tambien fijado en los comentarios les voy a estar dejando el link que va a decir Entra a Roblox aqui y ustedes le dan click chicos Y los voy a estar mandando directamente a esta parte aqui en Gaming Tech Ya saben chicos que pues esta pagina cada vez que sale algo nuevo nos avisa El caso es de que ustedes bajan un poco bajan un poco Aqui te explicara todo sobre lo que ha pasado tambien en Roblox Y pues aqui esta este que como pueden ver dice Osea este cuadrito que dice Roblox Le das click chicos y los va a mandar directamente a el sitio web oficial chicos De Roblox china este si esta funcionando gente Lo que pasa es que no entendemos nada Si alguien sabe chino pues ya creo que ya pueden jugar Roblox Porque aqui si te permite entrar Ya saben que en el anterior sitio web Osea en que tenemos nosotros los que hablamos español Pues nos esta cargando Este si esta cargando asi que pues los que quieren entrar La verdad es que yo no lo he logrado descifrar Lo trato de traducir a español Miren lo traduzco en español Y pues aqui te permite iniciar sesion Te permite la opcion de desarrollador De jugador etc etc Y pues para iniciar sesion Pues solamente le das click aqui Pero como les digo se buguea todo Y aparece en chino Si alguien quiere intentar Como les digo este es el sitio oficial De Roblox china Para los que no sepan pues si Roblox tiene una pestaña para los jugadores de china Y pues al parecer este servidor no se ha caido Miren Para que miren de que es el oficial de china A ver Como les digo es el oficial Miren Lo voy a alejar un poco Y voy a traducir todo Para que miren Es el sitio oficial de china Miren Normas Roblox Todo eso Y pues Si le doy aqui A ver Es que no se ni que redes sociales son estas Pero bueno Como pueden ver Si esta funcionando Roblox Ya esta cargandose todo Si quieren entrar como les digo Al link Que van a tener en la descripcion Todos Y pues entren a Roblox Al parecer esto Pues si tu te Aqui incluso te da la opcion Para descargar la opcion china Aqui te manda directamente A la app store Personas que han logrado ingresar Miren Ojo Ya me deja ingresar a Roblox Pero no me carga absolutamente nada Miren Hay personas que si lo esta dejando ingresar Pero como les digo chicos Eh Esperemos que ya esta pesadilla Se acabe Eh Que Roblox Regrese Deja tu like Si quieres que Roblox Regrese ya Y eh Pues que Que ya 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 poder jugar a Dovni Eh Blue Heaven De todo chicos Asi que deja tu like ahorita mismo Y eh Pues eh En unos momentos Voy a estar haciendo directo Para que ustedes puedan Eh Ver como Roblox Regresa Se dice Todos estan diciendo chicos Incluso los de Roblox Han tuiteado Incluso los de Roblox Han tuiteado De que eh Ya encontraron el error Miren Osea Aqui lo acaban de tuitear Dice que Han identificado la La causa Ahora si Eh Y la solución Y estamos trabajando Para que todo vuelva en linea Osea Es mas seguro Y todos los Como se dice Las personas estan diciendo Que el dia de hoy vuelve en linea Osea Este tweet Lo acaban de tuitear Y eh Ya tiene 133 mil likes Osea Todos queremos Roblox Ya Deja tu like Si quieres que Si quieres que ya Roblox vuelva Si quieres ver Todos los juegos Que tanto te encantan Deja tu like Y pues nada chicos Esperemos que este problema Se solucione a todos Imagínense que muchos Ya no pueden jugar Osea Que se las aparezca Bloqueado Asi como a mi Osea Que no puedo entrar Pues vamos a tener que jugar De la version de china Que ya saben que la van a tener En la descripción Pero La verdad es que esta muy triste Deja tu like Si no quieres esa maldición Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Comenten que les pareció El dia de hoy Ya saben que el link Lo van a tener en la descripción Entren todos Prueben la version china Igual como les digo Para que recuerden un poco De lo que es Roblox Pero bueno Ya me despido Hasta la próxima Chaito Chaito